Cuba Información Corre por entre margen cenagosa Un arroyuelo sin bramar con saña Puebla su cauce la flexible caña Borda su origen la fragante rosa Como ninguna mi guajira hermosa Sobre una peña que la linfa baña Contra los peces con furor se ensaña La mano presta la mirada airosa Salta alegre por fin y delirante La cuerda tira con presteza suma Saciar creyendo su traidor anhelo Y cuando fue a mirar el pez brillante Que se agitaba en la ruidosa espuma Halló mi corazón en el anzuelo Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama La Pesca Es un soneto de uno de los grandes líricos cubanos De la mitad del siglo XIX Joaquín Lorraine Soluáces Es uno de esos grandes poetas líricos cubanos Que no llegó a ver la Cuba envuelta en la revolución del 68 Él murió un año antes Él murió en noviembre, el 7 de noviembre de 1867 Y bueno, había nacido el 21 de julio de 1826 O sea, nació en ese periodo de la historia de Cuba En que la poesía era una de las armas Con las que los cubanos, amantes de su patria Intentaban demostrar su deseo de separarse de España E incluso venciendo a la metrópoli a través de las artes A través de la economía, pero también a través de la poesía Él, Joaquín Lorenzo Loáces Junto con otros poetas como José Fornaris O como el mismo José María de Heredia Eran uno de esos lujos que se permitía la poesía cubana de aquellos tiempos A partir de 1840 hizo estudios en el Colegio Seminario de San Carlos En La Habana Se graduó de bachiller en Artes en 1844 Continuó estudios en la Real Universidad Hasta alcanzar en 1848 El grado de bachiller en Jurisprudencia Y bueno, nunca llegó a completar la licenciatura Figuró entre los cultivadores de estas corrientes poéticas Que en aquella época conocimos como el siboneísmo y el criollismo En la parte de su poesía lírica Es uno de los poetas líricos, como ya decía, por excelencia Muchas de sus poesías fueron publicadas en la revista de La Habana Y fundó y dirigió junto con José Fornaris La publicación literaria La Piragua Es considerada por los críticos Uno de los escritores destacados de Cuba En los géneros de la poesía lírica y el teatro También decir que publicó sus obras En muchas de las grandes revistas literarias cubanas Ya mencionaba La Piragua Pero también está también, por ejemplo Brisas de Cuba El sexto de flores Floresta cubana Revista de La Habana El caleidoscopio Revista habanera Cuba literaria Bueno, entre otros Voy a seguir leyendo poesías de Joaquín Lorenzo Loaces Ya leí un soneto que se llama La pesca Y como era un gran sonetista He decidido leer otros sonetos Como por ejemplo este que se llama Recuerdo de la infancia Y dice así Estos los campos son donde corría Hoyando flores de exquisita esencia Este monte que forma una eminencia Me vio cuando el insecto perseguía Este mamey y sus frutos ofrecía A mi pueril y cándida impaciencia Y en campestre y feliz independencia Miré en sus troncos reflejarse el día En aquel techo desonante guano Me inspiró rosa mi primer cariño Medio rústico y medio cortesano O campos al mirar tan verde aliño El joven corazón me late ufano Hombre os bendice el que os amaba niño La fruta prohibida Cuando la sierpe en el jardín ameno Hizo pecar a la mujer liviana Haciéndole probar la fruta insana Que deja al hombre de pureza ajeno De cóler el señor y de ira lleno Como castigo a la omisión villana Dividiendo en dos partes la manzana De la mujer la colocó en el seno Cual padrón de tu culpa Dios decía Recordará a los hombres tu pecado Aun al través de la severa toca Así fue la verdad desde aquel día El tibio fruto de carmín bañado Como a la culpa original provoca Otro soneto que se llama La concha de Venus Que dice así Dijo la antigüedad en sus ficciones Que los mortales que rindió Cupido En la concha de Venus la de Nido Arrastraban gimiendo sus prisiones Voló Dione del cielo a las regiones Cuando su culto se entregó al olvido Y la concha de Nácar se ha perdido Partida en menudísimas porciones Ansiosas de agradar todas las bellas La buscan de la mar en las orillas Y nada encuentra su avaricia loca Y cómo la hallarán estas doncellas Si una parte se ostenta en tus mejillas Y amor formó con los demás tu boca Y voy a terminar con un soneto Que se llama Dios Que dice así Virgen, adiós, si arrebatado un día Juzgué en tus senos reclinar la frente Al mirar tu pupila refulgente Que el fuego del amor humedecía Cuerda la voz de la conciencia fría La flecha arranco de mi pecho ardiente Al verte en el festín indiferente Al mudo amor y la constancia mía Jamás mi lengua murmuró turbada Piedad de mí, que delicado muero Mas hoy parto y escucha desgraciada El beso grave de mi amor postrero Era digno en tu frente avergonzada Del casto beso de tu amor primero Gracias por ver el video